Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a hablar de distintas formas de aumentar y mejorar nuestra presencia en internet para llegar a más personas y así poder aumentar nuestra clientela. Para ello, hoy nos centraremos en cuatro herramientas Google, Facebook, Instagram y Twitter. Pero antes, es importante que tengáis en cuenta estos consejos. Nuestra imagen en internet nos debe representar de verdad, sea en la plataforma que sea sin perder jamás la esencia de nuestro comercio. Para que nuestra imagen sea atractiva debemos analizar qué nos diferencia de otros comercios y por qué la clientela debería elegirnos. Además, debemos procurar que nuestra imagen sea muy reconocible para que nos identifiquen y no puedan confundirnos con otros comercios. Por último, nuestra imagen, nuestro logo, nuestros colores, etcétera, deben ser memorables, es decir, debe conseguir que nos recuerden, ya que, al fin y al cabo, lo importante es que los clientes vuelvan. Google. Google es el buscador por excelencia en España, con más del 87% de la cuota de búsqueda. Por eso se suele decir que si no estás en Google, no existes. Con esto nos referimos a que debes aparecer entre los resultados de la búsqueda. Así será más fácil que el cliente pueda encontrarnos. Lo ideal sería que tu comercio tuviera una página web. Si aún no la tienes, podrías usar creadores de webs gratuitos, antes de embarcarte en algo más caro y profesional, como Wix, Jimdo o Wordpress.com. Una web es un escaparate digital, por lo que debe reflejar lo que te hace destacar y dejar muy claro qué aportas a tus clientes y dónde te pueden encontrar. Si no tenemos una página web, debemos al menos contar con una ficha actualizada en Google My Business. Nos referimos a esas fichas que aparecen en el buscador cuando hacemos una consulta y que nos muestran datos sobre el negocio, comentarios de clientes y el mapa de localización. Para tener esta ficha hay que poner el nombre del negocio en el buscador, ver si está reclamada y si no lo está, reclamarla con un correo electrónico y seguir las instrucciones de verificación de Google. Artevilla.com. Es un despacho de Málaga de decoradores especializados. Con su web www.artevilla.com han sabido posicionarse con su propio nombre de marca y gestionan de forma eficaz su ficha de Google My Business para salir en los primeros resultados del buscador y que los clientes interesados en decoración de calidad, ellos mismos establecen qué tipo de negocio tienen en el descriptor de negocio de la ficha, pueden acudir a verlos sin problemas. Facebook. Con más de mil millones de usuarios, Facebook se ha convertido en una red social fundamental para darse a conocer y tener una imagen sólida. Una página actualizada en esta plataforma puede hacer que muchos usuarios nos descubran y accedan así a productos y promociones que terminen convirtiéndolos en clientes. Además, Facebook es fundamental para contestar las preguntas y dudas que puedan tener nuestros clientes. También permite crear secciones de contacto y ofertas, cerrar citas o compras de forma sencilla y práctica. Hay que destacar la posibilidad de las pequeñas campañas publicitarias, muy baratas, para aumentar nuestra presencia y captar más clientes. Taberna Fishbone, en San Fernando, Cádiz, es un claro ejemplo de cómo usar Facebook para darse a conocer. Tienen un Facebook comunicativo que transmite cercanía y con una buena marcación de la ubicación geográfica que hace que las personas que viven cerca vean de inmediato su localización. Instagram. De un tiempo a esta parte, Instagram se ha convertido en una fuente de presencia importante, robando bastantes usuarios a otras redes sociales. Fuertemente orientada a la imagen, es ideal para que la presencia de tu comercio se vea incrementada con publicaciones sobre productos, ofertas y sorteos o concursos, una forma muy eficaz de aumentar la presencia. La imagen del pequeño comercio en Instagram tiene que estar tan cuidada como sus publicaciones, con un perfil bien completado y con palabras relevantes para aparecer en la cuenta. Un ejemplo de cómo cuidar la imagen en Instagram la tenemos en el pequeño estudio fotográfico de Dani García Millán, en el Tesorillo, Cádiz. Su cuenta de Instagram está muy orientada a vender su actividad de fotógrafo, mostrando imágenes de los reportajes realizados con mucha asiduidad para mantener activa la cuenta. Y es que para un negocio dedicado a la fotografía es el medio ideal. Twitter. Es una red muy rápida en la que los mensajes no duran más de 9 minutos de media en el timeline. Como los mensajes se cruzan muy rápido requieren mucha dedicación, pero resulta muy útil en la atención al cliente pre y post venta. Destacamos como ejemplo una tienda dedicada a la ilustración, el diseño y la artesanía en Granada llamada La Madriguera Shop. Utilizan Twitter de forma activa para informar a los clientes, mantener un flujo comunicativo rápido y eficaz con publicaciones, respuestas y una relación muy cordial con sus clientes. Te esperamos en la próxima píldora. Atrae a nuevos clientes mediante estrategias de precios.